Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver otro run de Isaac Rebirth. Empezamos. Recuerdo que los dos últimos, sobre todo el antepenúltimo, no fueron muy bien, fueron muy cortos y el último algo más largo, pero digamos que la racha no la estamos teniendo muy buena. Ahora, espero que este símbolo de llave que ha aparecido ahora sea un presagio de que vamos a encontrar muchas llaves y que vamos a tener un buen run. De momento, la primera sala, buena pinta, vale, tenemos un símbolo sagitario, rapidez y penetración. Bueno, ostras, estos disparos tienen buena pinta. Voy a ir a ver el Sid para que el que quiera la tenga ahí, ¿de acuerdo? Y seguimos. Bueno, qué chulo, el personaje tiene, bueno, como los, ¿cómo se llama? El sagitario es el que es medio humano, medio caballo. Eh, que no recuerdo cómo se llaman estos, eh, mañana no me saldrá. Pero, vale, perfecto, llave. Eh, pues, le tiene los, los, los pies de, de caballo, vamos, le ha salido. Vale, este, este en principio... Penetrante significa también, eh, eso me gusta, es como el antiguo objeto de, de Pierced Arrows, eh, con el ejemplo de la flecha. Estos disparos lo que hacen es, eh, no solo hacen bastante daño por lo que veo, sino que además atraviesan... Atraviesan al, al enemigo. Es decir, que podemos dar a, a los, a los enemigos que están detrás del, del enemigo que estamos disparando. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado, porque si no... A ver si, es que lo malo de esto, lo malo es que las, eh, los rebotes que hacen, los sinvergüenzas. Me gustaría tener un poquito más de, de daño, sobre todo, pero también de, de daño y... Y de, frecuencia de, de lágrima. Luego, Bomba Troll. Y bueno, seguimos. En principio tendría que estar por aquí. ¿Veis? Me refiero, estas. Le he dado al que estaba detrás, desde aquí. Se ha atravesado todos los dos, sin problemas. Vale, tengo llave. Supongo que la siguiente sala ya dará al enemigo. Bueno, no, 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 esta, pues no sé dónde está la sala. Ah, vale, estaba abajo. No, no la había visto. O sí, la había visto, pero no me había, no me había dado cuenta. Vale, vamos a ver. Nada por aquí. Yo creo que está, eh, bueno, va, primero vamos a entrar en la, en la tienda. Por entrar, vale, pero creo que está, voy a dejarla aquí. ¿Veis? Estaba entremedio. ¡Ostras! Ola, muy buen objeto. Muy buen objeto. O sea, nos ha dado un corazón normal, un corazón de alma y un corazón de los negros. Que yo todavía no sé el corazón negro que, que narices hace, eh. Eh, el corazón de, de alma, bueno, es el, el corazón de alma, pero el otro, no sé. A ver, perdón, que me he confundido. Tengo que ir. Ah, aquí. Aquí. Para mí no es el que más me gusta, pero bueno, que se lo va a hacer. ¿Ves? Esto es lo que no me gusta. Joder, me da siempre, ¿no? Voy a hacer una cosa, voy a quedarme aquí. Sí, me da siempre. y tenemos no se que hace esto la verdad lo veremos seguimos bueno no me voy a quejar de momento siempre me quejo pero de momento digamos que está entre medio bien y medio bien o sea medio bien no me puedo quejar tenemos una llave primero a la sala también si hubiera un poquito más de 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 rango estaría bastante bien se caen bastante vamos a cogerlo porque no hay nada más no tenemos nada más vale pero no es tampoco una maravilla mierda no había visto a la vale encima la mierda esta nunca mejor dicho se me pone en medio se me pone en medio y me me hace la la 13-14 a ver venga va vente para acá hombre ostras macho me he acercado demasiado ahora vamos a gastar vamos a gastar la bomba y no tengo bombas ostras que locas van ¿no? eso de que vayan girando muy muy locura esto va a ser complicado menos mal que parece que están justo en el límite del bien y del mal un poquito más allá y me darían estos me van a dar ¿no? joder vale va a costar eso tiene mal va a costar va a costar ya os lo avanzo estos están en el bien y del mal esto sí que me lo voy a cargar porque no es fácil pero sí, sí me cachéis en el mal vaya, vaya tengo que voy a voy a tener que hacer el pues eso aprovecharme del uff bueno venga que ya falta menos bueno encima me deja una bomba donde no la puedo coger perfecto tú vaya a ver vamos a ver yo creo que tenemos un corazón por ahí que lo voy a coger y y nada más aquí no puedo bueno voy a coger esto bueno menos mal que me da una llave pero esto es no me gusta nada no me gusta nada este nivel ha sido bueno pero bueno lo que hay bueno monstruo pero monstruo sabemos que más o menos es fácil solo tenemos que tener un poquito de paciencia pero más o menos es fácil solo hay que ir constantemente dándole y al final pues lo que pasa es que este monstruo si no me equivoco el monstruo ahora ha cambiado un poquito cuando está a punto de morir como que está un poquito más un pelín más agresivo no sé si igual lo he soñado pero me da la sensación por las veces que nos hemos enfrentado a él no lo he soñado vale ¿qué es esto? Tearsap vale esto me gusta Tearsap es buena cosa coraciones de bueno vamos a ver si en el pacto da nada esto primero vamos a cargarnos el fuego este que me va a matar y me va a quitar la vida me voy a coger esto no sé lo que es eternal life eternal life me ha salido una vida como una vida por uno y un interrogante ¿qué podrá ser? bueno en principio vamos vamos para adelante no sé si es bueno pues bien si no ya lo veremos supongo que cuando nos maten veremos el efecto del eternal life yo me figuro que seguramente no sé igual lo que hace es cuando nos maten volvemos a tener las vidas que teníamos al principio o algo así no sé como sea eternal life literal que sea que nunca morimos pues es para no sé para decir que el juego está roto en estos momentos vale vale estos se acostumbran a ser muy malos lo que pasa es que aquí no sé supongo que como estaban a lo largo de la sala no han hecho tanto daño a ver si se va la sangre esta para que la pueda poner aquí oh moscas de las que la gente guardianas claro como eran azules al final mandaba no ha cogido bien el método para darle sexos vale niñadito fresco tenemos hasta 20 ya y me voy a atrever aquí a la sala esta hombre mierda no me ha dado no le ha dado al no sé algo le ha dado pero no me ha dado a mi creo que le ha dado a esta cosa rosa que no se que nos envuelve vale siguiente bueno esto es más o menos lo bueno que tiene es que ahora atravieso atravieso los enemigos es decir que estos son esta esta lagrima va muy bien para precisamente para estos enemigos estos ya no tanto bueno estos lo que hay que hacer es estar lejos de ellos ya es suficiente a ver vamos a ver voy a estar atento porque es capaz que me salgan las arañitas hostia la bomba troll no y esto de aquí que es upispawn summon boom esta es la que tenía yo antes y esto es soul converter soul converter vale si es el objeto que ya estaba en el primer en el primer Isaac que lo que hace es cuando lo ejecutas te convierte los corazones rojos en corazones azules de estos de de alma bueno pues de momento me lo quedo por si acaso por si acaso empiezo a ir las cosas muy mal y digo ostras necesito pues lo usaré yo es que aquí no quiero gastar las dos llaves siento mucho se va a seguir un poquito uy que tontos se han bugueado no se han bugueado ahí cara con cara esto me ha pasado en algún run no se espero que espero que no se si si lo arreglarán pero si no lo arreglan espero que uff menos mal vale perfecto aquí si he gastado la vamos a ver que es esto fair shot fair shot es tiro de miedo pero aquí si tuviera aquí no me la quiero jugar si no me la quiero jugar si hay uno de los tiros si fijáis a veces saca un triangulito como amarillo ¿ves? ah amigo eso es lo que hace cuando le da con el amarillo lo que hace el enemigo es huir el fair shot era eso si si bueno pues que hacemos voy a ir a la tienda voy a ir a la tienda porque puede que hayan cosas allí y un cofre maravillas no van a salir en cofre tengo 21 centimos yo creo que puedo intentar a ver a ver pues nada no hay nada voy a hacer una cosa que hasta ahora no la he hecho es que esto de aquí no sé qué es parece una tostadora no me me fío voy a darle dinero a esto que he visto que primero que que se va a desbloquear un item a los 10 a las 10 monedas efectivamente así es el blue map y que quiero saber que demonios hace esto voy a seguir dándole voy a parar en las 20 otro item y toma venga la otra la última bueno no sé aquí tenemos esto aquí si está ahí en la sala de abajo no la puedo coger así que voy a intentar a ver si está aquí la sala oculta oh perfecto ya tenemos un poquito más de dinero y me parece que ahora sí que ya vamos a lo que vamos lo bueno también es que tengo por ahí corazones de para poder no sé es que joder es que me falta velocidad ahora se ha contaminado por el por el third shot joder me da me da siempre que no me den una tercera a ver estaba a punto speed más shoot speed bueno no sé si va más rápido parece ser que sí pero no sé a ver no sé puede ser puede ser que sí venga pues siguiente bueno a ver estoy deseando que me salga algún 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 objeto tocho de estos de que dices bah ¿sabes? pero no me sale no me sale no estoy teniendo la suerte de otros runes que es que bueno que bueno mierda hostia se me ha se me ha se me ha enganchado ahí y ahora estamos como como en el como hace dos runes vale no menos mal que no tenía llave menos mal que ha salido una aquí ¿esto qué es? es como un un cuerpo de un perro o a ver ¿qué pone? crickets body ostras fijaos lo que hace cuando choca con el suelo hace como salpicaduras que hacen disparo también bueno pues esto esto ya este objeto ya empieza en la categoría de de la tochez me está gustando este objeto me gusta vamos a ver voy a intentar coger las monedas me cago una leche hostia pues no me ha dado en los dos no voy a no voy a intentarlo nunca más este que cuando cuando piensa no se descubre cabrón y lo malo es que diréis bueno pues métele una bomba no es que tampoco les afecta cuando están agachados o sea tapados ni siquiera una bomba les puede matar o sea que es malgastar una bomba tirársela estoy 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 en el en el en el límite espero que el el eternal life este haga alguna cosa porque si no vamos a ver bueno coño dos pills vale esta no ha sido de nada health up pues de puta madre lo que pasa es que no si no no encuentro corazones con que llenar eso voy a intentar hacer una cosa tiene pinta de que aquí este perfecto la sala de pero bueno esperaba que hubiera dinero bueno no pasa nada seguimos seguimos para arriba esta no esta no es una sala complicada es una sala fácil uy 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 un poco más y me da y aquí en la tienda me parece que voy a entrar porque porque voy a tener lo que es el el seguramente haya hostia no tengo creí que tenía una llave estoy fatal eh más de vida y siguen no dándome vida hostia que cabrón esto no lo esperaba eso que tiene el fear shot que cabrón como me pilla left hand left hand este que hace uy espérate que no no pensaba que me iba a dar eh left hand path reabs no sé exactamente que hace me voy a voy a usar voy a usar el de esto la zarpa prefiero tener los tres corazones ahí de alma por si las moscas lo que pasa es que pensaba que se me iba a coger que cabrón que cabrón me han dado me han dado eh suerte que tenía si no hubiera hecho el cambio con la zarpa ahora mismo estaría bien muerto lo que pasa es que esta sala más o menos es facilonga estos que vienen hacia mi se van a ir fuera estos pues no me logran mucho tampoco esta es fácil esta sala es fácil bien una llave perfecto esta sala rara supongo que si tienes vuelo puedes ir allí y coger lo que esculten más menos mal corazón menos mal menos mal a ver que tenemos por aquí sacrificio esto no no me huele bien vamos a ir a aceptarnos a al jefe del del nivel pero vamos con muchas pocas esperanzas de hacer buen papel sobre todo me esperaba encontrarme ah espera que ya tengo llave o sea podría entrar en la tienda vale 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 no me había percatado vale vale voy a meter una bomba esto a ver es que voy a coger el croissant ese que no sé que hace no sé no sé no sé que hará venga damage and challenge up damage es lo que yo siempre pido o sea que me parece bueno buena compra y vamos y vamos a y vamos a ello perdón vamos a ver supongo que será el el gorthy puede ser esto no sirve para nada ah este no lo he tenido creo o si o en el ultimo si ahora me está sonando si 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 creo que en el este me ha venido en el ultimo creo 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 vale vale perfecto le está afectando el fear shock si 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 este es el que tuve este creo no sé si me mató o me quitó bastante vida vale la box of pills será esto bueno de todo la está trayendo aquí esto esto la pill vamos a gastarla bad gas it stinks y esto supongo que lo que hará será igual es que no sé exactamente dark perdón este apesta dark vale con esto te dan recompensas oscuras vamos a quedarnos con él y el dos de el dos of spades pues no recuerdo tampoco que hacía lo que si que puedo coger es el corazón de alma y ahí mira y directo al próximo nivel bueno ya empezamos con las cosas un pelín más serias vamos a ver bien 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 esta arma está hecho tocho de verdad esto está bien está tocho no me puedo quejar mierda cago en la leche cuando hablas ¿sabes? venga 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 bueno por lo menos están dejando corazones en varios sitios y lo bueno que tiene esta este arma es que atraviesa o sea que mierda me quedaba ahí atronchado en el estos que normalmente son una putada de matar van se vamos se matan bastante fácilmente pasa que fijaos eh he hecho el tonto no tenía que haber ostras mierda ahora necesitaría las moneditas trickel carger pero vamos que este no hace falta que se cargue o sea que tampoco me interesa la galleta esta que no sé ni para qué la cogí en el primer run y el trickel carger este en teoría debería dar dejar caer objetos puede ser o es el que a ver voy a darle no sé si es eso o el o que te da un creo que da un par de objetos eso exacto no no eso es lo que pensaba que quedaría pues vamos mal porque no tengo nada que darle espera voy a reventar esto a ver si con estas las moneditas hacemos alguna cosita o sea alguna paña o no sé pues no no hacemos de momento apaño bueno pues ya volveré si hay tienda intentaré coger alguna moneda de algún lado el fair shot el fair shot está viniendo muy muy bien ostras me ha dado el cabal aquí hay como una especie de homing shot o algo no sé me da la sensación de que los tíos van hacia él un poco raro el chariot me mola el chariot es buena carta el chariot siempre mola este esta sala más o menos es fácil porque estos enemigos en cuanto sabes en cuanto les das un poquito ya empiezan a a no ser tan peligrosos esta también esta típica esta sala sale también en la en la primera parte no sé muy bien supongo que la primera vez que entras te pones un peligro rioso y te pueden dar a lo mejor pero si no en principio no tendría que haber problemas a ver mierda menos mal que había los precipicios que lo han parado un poquito vale voy a coger mi vida entro bueno voy a darle bueno voy a acabar con la sala esta de aquí abajo va a ser larga bueno uff pues no me tendría que haber fiatando estos son un poco puñeteros ostras estos estos no los veo estos me ha salido mierda si te llevan a un sitio diferente son unos cabrones estos porque luego tienes que volver allí venga un fairshot para que se pongan a huir hola esto no lo esperaba han cambiado macho esto esto no lo esperaba en absoluto ni sabía que hola que cabrones tío te ponen la araña en la frente vamos lo siento pero tengo que ir a por el corazón este de aquí porque si no se que me van a matar vamos a ver por aquí y hay que volver al 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 de esto he tenido suerte he tenido bastante suerte de que se mata un poco entre sí si no estaba bien jodido venga menos mal el fairshot el fairshot va de puta madre hay que reconocerlo head up head up head up un corazón oye esto ahora mismo esto es amnesia eso es odioso lo peor que me podían hecho hijo de puta otra vez esto putea un montón porque ahora sí que no sé dónde estoy vale creo que he ido otra vez a parar al mismo sitio pero aquí están las manos o sea que perfecto menos mal ahora ya no me van a cazar cabrones pero mira ya me han dado cabrón la leche venga hombre se da algo ostras me he dado ahí con el quicio de la de la piedra que no menos mal venga va tú sal sal tío que me tengo que poner en otro lado para que salgas que recorre un número finito de pasos antes de igual es que es es que no tienes que disparar esto no lo sabía yo dejas de disparar y entonces es cuando bueno venga sala voy a cogerlo otra vez no me he enterado esto que es reusable eternity no sé no sé te juro que no sé qué es no sé qué hace vamos a dejarlo ante la duda bueno vamos a ir a a ver si encontramos la sala aquella que había espera voy a coger y voy a dejar una bomba aquí porque tengo no sé un par yo sabía yo algo yo sabía algo no sabía que era pero sabía vale a ver no esta no es esta es la sala aquí correcto a ver aquí no no me das nada hijo de puta me he dado una bomba troll pero eso es para vosotros cabrones hostia tío te puedes creer o sea he recorrido media medio mapa para encontrar el y resulta hostia es que es que es que los odio Loki a ver no sabía yo yo sabía que no 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 me no me podía tir ostras ahora vamos potentes no podía no podía parar de si no me me metía el chariot me me ha jugado un poco he preferido apostar seguro y y coger el chariot y venga bueno y no solo eso le he dado a a la garra para tener un par tres bueno tres corazones vale perfecto bueno aquí no es que no me interesa porque aquí no voy a ningún lado o sea que esa sala para mí mierda bueno me ha vuelto bien no son complicados de matar las manos lo que pasa es que como está tan oscuro pues 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 como está hostia esto que es me está diciendo en serio tengo que poner una bomba o algo más no o sea se ha se ha reventado hostia que bueno o sea con dos bombas ah esta es la habitación de la de la habitación de la que tiene una cama he visto en el wiki lo he visto pero no sabía exactamente que hace esta pero eh y aquí que pasa que a ver si vamos a la cama hace algo no hace nada para que quiero una cama no entiendo no entiendo le pongo una bomba a ver que hace con la cama no se no se que hace no se para que sirve si alguno lo sabe que me lo digan en los comentarios porque yo no tengo ni idea seguimos por la izquierda no tengo tanto dinero como para ir para ya visitaré luego bueno 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 se huyen de mi perfecto ah ya está perfecto eh vale otro signo zodiacal acuario trail of tears vale 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 esto esto seguramente será bueno para los enemigos que vayan siguiéndome bueno esto he tenido un pelín de suerte este este el fair shot es un win-win aquí o sea un objeto total me está gustando mucho vamos a ir por aquí primero veis es que no hay nada como que evitar los enemigos y tenemos mosquitas ahí para ayudarnos perfecto mierda no muere esta esta dura ha costado vamos a ver ostras no se si me ha dado o no me ha dado creo que no me ha dado pero no me ha dado porque no ha querido bueno llave de sobra para enterrar aquí en la tienda perfecto tías está jugando bien Isaac también no puedo comprar nada pues venga vamos a seguir por abajo lo bueno de los rebotes también del arma esta no me hace falta tenerlo en en la horizontal para poderles dañar eso también es muy bueno voy a intentar poner una bomba aquí a ver si voy a matar este no sé me estoy quedando sin bombas vamos a ver pues vamos con tres vidas en lo que hay tenemos el emperor el emperor que era creo que era que te lleva a teletransportar a algún sitio no lo sé no lo sé le voy a ejecutar nada más nada más sentad nada más madre mierda que por qué raro que no salga la madre pues me ha dado bastante pero he conseguido sobrevivir vale matada a la madre cojo el corazón voy a ejecutar esto para poder tener tres corazones más a costa ya lo sé pero bueno esto me da rapidez que no tampoco me no lo voy a coger no quiero rapidez porque rapidez me sobra venga a ver ya estamos aquí a ver ya sé que soy un poco en plan cobarde que raro que raro este enemigo ¿no? extraño cuanto menos ¿no? está bastante limitado está como atado si no hubiera estado atado me hubiera podido hacer bastante daño eh podría entrar a luchar pero es que aquí los enemigos no me fío nada de ellos ya perfecto sala grande voy a voy a voy a voy a hacer caso a la sala grande pil vamos a ejecutarla ay mierda vamos a ejecutarla he dicho vale daremos un party de los narices voy a ejecutar el emperor que no recuerdo que era vale efectivamente iba al enemigo final cachese a la madre es que también yo soy soy un poco negado ¿eh? ¿eso qué? no entiendo eso es la ostras por ejemplo eterno y esta es vale es una mejora de de lo que ya tenía a ver ¿qué hay aquí? es que si me quedo así si salgo ahora con el me van a dar un de esto más no sé tú voy a salir en un momento me he pensado que me los iba a poder cargar y no ¿para qué? ¿para qué? voy a voy a cago en la leche fijaos fijaos lo fácil que hubiera sido haberme ido que es lo que tenía que haber hecho mira mira mirad cómo voy de mal cachis en un lo siento mucho pero ya me voy cojo este cojo y doy aquí y lo siento mucho es que estoy fatal muy mal a ver es que me tenía que haber ido no sé ni por qué por qué he hecho esto no me gusta nada este enemigo piercing shots ya los tenía piercing shots así que es como si no me sirve eso ya lo tenía yo me cago en la leche no es que no me doy cuenta no me doy cuenta de que están ahí es que es lo peor voy a darle aquí es que no es que estoy en estoy en las últimas ya ¿qué es? ¿te ha desbloqueado algo? tenemos a Loki aquí aquí no me el tercero ya, el último pues el gato, ya sé que hay gente que lo coge este gato da las siete vidas esas hostia, pero es que yo estoy muy... venga va, cojámosla que podemos perder que podemos perder me han dado un corazón más sí, podemos decir que estamos mejor que antes, y ahora creo que tengo vuelo, podría ser si es así, esto es importante, sí señor, tengo vuelo pues me parece que tenía que haber, sí, tenía que haber, o sea, he hecho bien ¡Hola! ¿Esto qué es? este regimiento de moscas ¿dónde ha salido? la leche madre mía joder pero cuánta mosca hay ahí no me gusta nada esto, no me gusta nada no, muy bien voy a coger los he hecho el cambio del corazón por tres corazones de alma porque prefiero... ostras, ¿pero esto qué es? esto no... ¿estas moscas dónde vienen, tío? joder ¿qué animales? ¿qué animales? ¿bombs arquee? bueno, tampoco y lemon party que me lo voy a guardar o sea, hay como 80.000 guardianes, tío vamos bastante bien de guardianes vamos bien eso sí que no me puedo quejar bien, aquí estamos ¿nos la jugamos? no me jodas pero si no dura nada uff pues perfecto hemos pasado hemos matado el corazón segundo ending y a ver qué nos da sí, 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 sí ¿qué pasa? ¿qué ves ahí? horror horror bueno pues este run ha ido mejor que los dos últimos vamos intercambiando buen run run malo run bueno run malo perfecto pues a ver vamos a echar un ojo vamos a esperar a que pase los créditos y vamos a echar un ojo a ver a ver si tenemos algún personaje más desbloqueado o algo y finalizaremos el el vídeo rubber cemento ese es el objeto lo que hemos desbloqueado ahora a ver hemos desbloqueado varios varios challenges ahora solamente queda el quedan seis por desbloquear y tenemos dos month kills y los endings pues tenemos los dos estos que hemos visto bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo